El 8 de mayo de 1904 inició la guerra ruso-japonesa. Los rusos querían expandirse mientras que los japoneses tomar posiciones en oriente. El choque entre ambos resultó inevitable. Los muertos acumularon y quienes ya no sirvieron ni para levantar un fusil, fueron enviados de vuelta. Tal fue el caso del teniente Sunuga, quien por su muestra de valor recibió las medallas más distinguibles de Japón, la orden de la cometa de oro. Pero hubo un problema. Volvió sin piernas, sin brazos y casi que sin cara. Por lo menos conservaba los ojos. Su esposa Tokiko se encargaba de darle toda la manutención que una pobre víctima de la guerra como él merecía. Lo bañaba, le daba de comer por un orificio en forma de rendija y lo ponía a ver el techo para que se calmara. Una noche ella perdió la paciencia. Harta de él, harta de su pasiva dominación, le reventó los ojos. Ahora Sunuga era un pedazo de carne, carente de extremidades y de todos sus sentidos, excepto el tacto. Y Tokiko se daría cuenta de que esa cosa en que se había convertido su marido, esa cosa a la que ahora ella podía dominar y de la que podía disponer a gusto, podía convertirse en una fuente de placer, de un placer como el que ella nunca había conocido antes. Un día Sunuga desapareció. Desesperada y arrepentida, Tokiko fue al pueblo más cercano en búsqueda de ayuda, pero al volver con los pueblerinos no encontró rastro de su marido. Hasta que alguien dijo, ¡Ah, el pozo de agua! Por aquí está el pozo de agua. Ella y los demás corrieron hacia el pozo, y todo cuanto vieron fue una silueta en el fondo, una sin brazos ni piernas que se arrastraba y arrastraba, y que desapareció en la oscuridad como una oruga humana. Esto que acabas de escuchar es un cuento escrito por Edogawa Rampo, la versión japonesa de Edgar Allan Poe. Y ya en esta historia, que data de los primeros albores del siglo XX, pueden hallarse varios de los elementos que caracterizarían el horror visual y corporal de Junji Ito. La pregunta es, ¿qué tanto estás dispuesto a palpar con tal de enfrentar las pesadillas? ¿Qué tanto estás dispuesto a palpar con tal de enfrentar las pesadillas? Muchas veces al escribir el inicio de este video, me planteé cómo hacerlo sin caer en el tópico de Uzumaki, la obra más notable del mangaka. Pero al ser tan peculiar el horror japonés, y sobre todo tan enfocado en lo corporal, supuse que lo mejor sería desguasar un trabajo ajeno a la bibliografía que hoy nos reúne. Y bueno, también un capricho personal, porque ese cuento la verdad que me voló la cabeza. Es difícil encapsular lo que un autor de género, sobre todo si este es un referente, tiene para aportar. Podríamos decir que Junji Ito es un príncipe del terror, de lo abominable, de lo asqueroso y de lo retorcido. Sus obras suelen ir de menos a más, y sus personajes, por lo general indefensos, terminan mucho peor de lo que esperaban, frente a un paisaje que los reduce a cenizas. En Remina, una cantante se ve sometida a un poderoso y vil planeta hambriento, que desarrolla una especie de obsesión por ella. En Tomie, una chica es inmortal, y sus muertes se vuelven variadas y desconcertantes, pero igual que insoportables y tormentosas. En Uzumaki, las espirales de la naturaleza se convierten en pesadillas circulares, del mismo modo que un laberinto del horror, del que no hay otro escape que el sometimiento. Y eso por hablar de sus obras más notables, también las que leí hasta ahora. Pero no todo se limita a mangas largos con más páginas que la Biblia, sino también a historias cortas o one-shots, que en mi opinión son superiores y te diría que hasta más turbios. El miedo puede ser tomado desde muchos matices, incluso podríamos agrupar sus subgéneros en ramas tan desconcertantes como divertidas, desde el slasher más clásico de Jason, pasando por el gótico de Nosferatu, al extremismo francés de Martyrs, y después está la otra esquina de la mesa. Esa en la que los platos dejan de ser tan tradicionales y se vuelven extraños, casi que alucinógenos y viscosos. Les estoy hablando del horror body. El horror body, o también horror corporal, tiende a centrarse en los agentes que irrumpen los procesos internos del cuerpo, ya sea por la vinculación con un virus, un invasor alienígena o alguna forma de tecnología. A veces, incluso, puede ser una metáfora de una interpretación más psicológica de lo que está sucediendo al punto mismo de la exageración. El horror body es la deformación corporal, el cambio, la metamorfosis. Eso que hizo que Kafka escribiera Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño tranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. En los trabajos de Junji Ito, el horror corporal es fundamental, no solo porque nos pone en la piel de quien lo sufre, sino también por las mañas y pesadillas tangibles de la propia psiquis humana. No es casualidad que otro referente de Ito sea su compatriota Shasutaka Tatsui, cuya obra, Paprika, fue adaptada en la película de anime del gran director Satoshi Kon, luego tomado de referencia para Inception de Christopher Nolan. Para mí, son los humanos quienes tienen el potencial de asustar más, ya sea físicamente, ya sea a través de sus acciones, ya sea para su psíquico. Hay muchas partes del ser humano que pueden dar miedo, y mi objetivo es utilizar al humano para tratar de asustar a los lectores, tanto como sea posible. El horror corporal es frecuente en el cine japonés. De la misma manera que Godzilla es una respuesta directa al bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, la huella definitiva de esos ataques y la forma en que han impactado en la sociedad y las tecnologías japonesas se puede sentir en varias películas. Capaz otra referente enorme que se me viene a la mente es Akira. Philip Ruffey, el creador del término body horror, tiene sus propias nociones acerca de este subgénero. Para él, en términos pragmáticos, las presencias corporales en los medios, el arte y el entretenimiento no tienen por qué ser sobre el cuerpo y los usos del propio cuerpo. Tampoco deben proponer necesariamente una dialéctica entre él y el mundo. Su calificación puede ser variada y multiplicada, pero su condición de deseo indica no cómo podemos entender nuestros cuerpos, sino cómo podemos usar nuestros cuerpos para entender. El cuerpo, a fin de cuentas, no deja de ser el recipiente en el cual vivimos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos, y que eso esté reflejado en las pesadillas para buscar sentido en lo que quizás a simple vista no lo tiene, es magnífico. Y terrible. Tanto Junji Ito como Philip Ruffey coinciden en este punto del cuerpo, de lo corporal, de lo tangible, del tacto, para demostrar una realidad o para buscar un sentido. Por eso es importantísimo que a continuación desarrollemos los tres rasgos más característicos de la obra de Junji Ito en términos de dibujo. Para que veamos por qué es tan importante, por qué destaca tanto, y de qué manera hace que esto destaque. Cuando algo tiene que ser grotesco, lo es. De hecho, que invierta tanto tiempo en los detalles más nauseabundos y oscuros, habla de una mente bien palpitante en lo expresivo del terror, usando, de esta manera, el body horror como potenciador. Al ser el manga un formato de cómic en blanco y negro, la piel y las características de todos los personajes es blanca. No hay espacio en los matices fisiológicos y los humanos, es decir, en los protagonistas. Lo cual es irónico porque no hay nada más variado que el hombre o la mujer. Esto crea una sensación de inhumanidad, que es un tema común en el manga de Ito, y se suma al ambiente general de sus historias. Los falsos detalles en lo simple. Las caras son lisas, y a diferencia de muchos otros mangakas, Junji Ito no recurre a mejillas ruborizadas, ni a narices exageradas. Ni siquiera al fanservice común de monas chinas suculentas y sabrosas. Entonces, ¿por qué hablamos de falsos detalles? Mientras todo resulta simple, hay trazos y rasgos muy específicos que son pincelados con mucho más ahínco que otros. Como los ojos. Los ojos de los dibujos animados en general tienden a mostrar grandes cantidades de blanco para exagerar, pero cuando vemos más blanco de lo normal, entonces lo interpretamos como miedo. Para que se entienda mejor, en el blog Overthinking It, se generó un artículo dedicado a esto, cuyo link obviamente dejo en la descripción, y se afirma que esta labor por los ojos, en la obra de Junji Ito, responde a un recurso de dibujo conocido por distorsión expresiva. Este es un aspecto bastante estándar de todo tipo de arte visual. Un ejemplo es las lamentaciones sobre el Cristo muerto, de Mantegna, donde la cabeza se ve del mismo tamaño que los pies, cuando por perspectiva no tendría sentido. La distorsión expresiva es una parte estándar del conjunto de herramientas del artista de cómics, y probablemente se use con más frecuencia en los cómics de terror, donde una sutil sensación de incorrección es parte del efecto deseado. Incorrección a propósito. Ahora miren estos ojos. A diferencia de los rostros, poseen más detalles, incluso las cejas cuentan con todo el delineado necesario, mientras que la nariz y la boca apenas son unas líneas. El recurso se utiliza para destacar un elemento sobre otros, al punto de la exageración, casi del mismo modo que el body horror. Las fórmulas de narrar de Ito no siempre son del gusto de todos. Junji Ito escapa a las convenciones, ya con que te diga que te puede dar de qué pensar con una espiral y con un caracol, es suficiente. No los vas a volver a ver igual. Haceme caso. El autor cuenta con sus adaptaciones cinematográficas bastante malas, la verdad. Pero ojo que Adult Swing está cocinando un sumaki para una versión de 4 episodios próximos a estrenarse en Halloween del 2022 y les ponemos todas las malditas fichas. Mucha gente se siente encantada por él, en especial por su arte visual. Y nunca obtendrás una misma manera de contar el terror. Para bien o para mal, siempre busca lo extraño, lo intrincado, lo artificial y lo absurdo. Para muestra, un botón. Después de fugarme y convivir con mi novio, él ha estado escondido en su manta, negándose a salir como si le temiera a algo. ¿Qué cosa en la tierra te asusta tanto? ¿Qué te ocurre, Tomio? Es esa cosa en la ventana. ¿Por qué no estás asustada? Este mundo está lleno de demonios. ¿Demonios? ¿De qué estás hablando? No puedes verlos. Justo ahí, mira. Incluso por allá. Deberías tomar una manta y también esconderte. Pero no mucho después, él no salió más de su manta, optando por usar pañales. Él se mantuvo así, sin querer salir de la casa, negándose a ver a un psicólogo. Claro, entonces, yo tuve que ser la única que se encargara de él. Al principio, hacía cosas básicas. Como salir de la manta para ir al baño, me dejaba mental y físicamente exhausta. Estaba alcanzando mis límites. Trabajando en el día, cuidando de Tomio en la noche, día tras día. Y entonces llegó esa noche. Por favor, perdóname. Todo esto es culpa de la mujer. La mujer que está justo ahí. Todo esto es parte de su tortuoso plan. Me confesaré. Soy el que trajo a esa mujer. Esa noche, mientras no estabas en casa, fue solo alguien que conocí en la calle. Incluso no sabía de dónde venía. Ella me dijo que era un demonio. Sentí un escalofrío y rompí todo contacto con ella. Pero, esa cosa realmente es un demonio. Con eso, corrí lejos de ahí. Regresé un mes después. Tomio. ¿Tomio? Toda la manta estaba repleta de una extraña sustancia brillante. Después de muchas investigaciones, se descubrió que la manta estaba infestada con una bacteria que podía causar fuertes alucinaciones. El inconsciente Tomio por poco escapó de la muerte. Tomio por la mente. ¡Suscríbete al canal!